A Cuesta de Belén A Cuesta de Belén parece la entrada de Jerusalén Y al ver tanto gentío parece de verdad que el niño ha nacido Parece que fuera Belén, hoy peregrino quiero ser Y me entran ganas de llevarle al niño una jarra de leche y otra de miel Parece que fuera Belén, hoy peregrino quiero ser Y me entran ganas de llevarle al niño una jarra de leche y otra de miel A Cuesta de Belén parece la entrada de Jerusalén Y al ver tanto gentío parece de verdad que el niño ha nacido A Cuesta de Belén parece la entrada de Jerusalén Y al ver tanto gentío parece de verdad que el niño ha nacido La Plaza Arca Virdo también parece que fuera Belén Y me entran ganas de llevarle al niño un corderillo de esos que allí se ve La Plaza Arca Virdo también parece que fuera Belén Y me entran ganas de llevarle al niño un corderillo de esos que allí se ve La Cuesta de Belén parece la entrada de Jerusalén Y al ver tanto gentío parece de verdad que el niño ha nacido La Cuesta de Belén parece de verdad que el niño ha nacido Parece de verdad que el niño ha nacido Parece de verdad que el niño ha nacido La Cuesta de Belén parece la entrada de Jerusalén La Cuesta de Belén parece la entrada de Jerusalén La Cuesta de Belén parece la entrada de Jerusalén